¡Ey, Braster! ¿Ya, Fargan? Sí, yo le he hecho mi saludo ¿Qué? ¿Fargan? ¿Qué? Fargan No te silencie, Fargan No te silencie Todavía no se ha enterado de que veo Que estoy escuchando el directo No se ha enterado este chico Bueno, Fargan, vamos a darle ¡Ey, Braster! ¡Sí! ¡Fargan! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Con la chimera, Fargan! Y que sigue tú Y que sigue tú Y que sigue Delicioso, Fargan Se piensa que me va a trolear como yo le troleo a él ¡Delicioso, Fargan! Y él es un pargelón ¡Te has puesto la chimera! Hombre, por qué no le he puesto la chimera Si es que tú eres tú el que se confunde ¡Bravo! Yo no me confundo Mira, me voy a estampar contra el segundo, Braster Y vas a salir ¡Fargan! ¡Este, Braster! ¡Que no, que me voy! ¡Me voy de la vida! ¡Mi planeta me necesita! ¡Hostias! Creo que... ¡Ostras! Pues yo lo tengo ¡No me jodas! A ver, Fargan ¿Qué? Hola No sé que... No lo tenía, ¿eh? Braster no lo tenía Espérate, que tengo una música de tensión aquí De telediario Eh... Venga, pues tío ¡Eres bobo! Últimas noticias Los Donuts se han acabado en las tiendas Porque Braster Ha ido recorriendo cada una de ellas Y comprando todas las existencias Es que tengo una música aquí, Braster De telediario De noticias ¡Hostia! Bueno, a ver Yo lo tengo Pero mi moto no ¿Me puedes traer una? Por supuesto Para eso estamos Ahora mismo te la veo Venga ¿Cuántas quieres? ¿Con una te vale? Sí, una me vale Gracias Vale, pues espera Que te traigo otra No, espera Voy yo también Vale, lo tengo Perfecto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! Yo también lo tengo ¡Joder, tío! Como sigo acumulando motos aquí Al final van a hacerte rampa, ¿eh? Braster, me estoy dando unas Braster, me estoy dando unas O sea, increíble La que me estoy dando Braster Me está costando un poco Quedarme aquí Como un pago ¡Ah, Dios! Voy a explotar esto Pero escucha, escucha Eh... Jordi, ¿dónde has puesto el punto? ¡Ay, Dios mío! ¡Jo mío de mi vida! ¡Jo mío! ¡Jo mío! No, Jordi, Jordi, dijimos Que había que poner pu... ¡Cuidado, Fargo! ¡Cuidado! Espera, espera Que me dejo la moto Le voy a dar la vuelta a tu moto ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! No, no, no Que iba a coger la mía La madre que te parió Ya la voy a estar dejando Que te tiro, ¿eh? Toma, toma Que me dejo la coger la mía Que quiero dar la vuelta a mi moto La buena leche Espera, espera Hay que dárselo así ¡Vale, buenísima! Cuidado, no te caigas, no te caigas No, no, voy a girar, voy a girar Eh, esto es difícil, ¿eh? Tira, tira tú Esto es difícil, Fargan, ¿eh? Pero, ¿dónde está el punto? Jordi, Jordi Ven, tú acompáñame, acompáñame Vale, cuando llegues Tuerce un poco para arriba Para la izquierda ¡Para la izquierda, melón! ¡Ay, Dios mío! Braster, pero esto sí ¡Deneada! ¡Para la izquierda! ¡Deneada! ¡Para la izquierda, tío! Vale Lo tiene Vale Tú puedes No te cojas esto, ¿eh? Uh, lo tengo, Braster Venga, pues ven Y ahora, rapidísimo Y empinando, ¿eh? Rapidísimo y empinando Y con cuidado ¡Rapidísimo! ¡Qué ratón! ¡Hombre, rapidísimo! ¿Ves? Yo ya lo tengo Pero que hay que hacerlo rápido Si no, te caes por el hueco ese Que no te he mentido Yo lo he hecho rápido Y me he caído Yo no te he mentido Me he pasado de largo Porque me has dicho Rapidísimo Yo No te he mentido Rapidísimo para mí Es la velocidad de la luz Braster No Esto era claramente Velocidad media Uy La piscina en el maqui, tú Oh, qué gustito Esto claramente Era velocidad media No, Fargan No Bueno, yo te veo Mientras que me doy un bañito ¿Vale? Sí, tú vete dando un baño Llevo puesto el casco Para no hacerme daño en la cabeza Ya está, mira Claro Rapidísimo Cuidado, no te choques con el contenedor ese de arriba Con el contenedor, no Con el depósito No me creo que te hayas caído Vale Braster Fargan, mira dónde estoy ¿Dónde? Aquí abajito ¿Qué haces ahí, Braster? ¿En la piscina? Ándame un bañito, tío ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a salir de la piscina, Braster? Eh, mira Te la voy a hacer climatizada, Braster Mejor no Oye, ratón Te he hecho una piscina climatizada, Braster Con burbujitas Ojo 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 Vale No te he matado No te he matado en ningún momento Te he ayudado Quería cuadrar Quería cuadrar La explosión con el ojo ¿Sabes? Ah Claro Ilegalísimo esto, eh ¡Hostias! Braster, hay cosas invisibles Es que a la chimera le dan a la chimera unas cosas, tío Hay cosas invisibles Unos venazos Mira, 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 mira la esquina ¡Mira la esquina! No me fío de ti No, no, si usted escondió la quinta ¡Ahí va! ¡Fargan! ¿Dónde está agua Fargan? ¡Es aquí! ¿Qué hace? ¡Es aquí Fargan! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he pillado! ¡Tonto! ¡Ah, pero que ya tiene el punto la rata! ¡Hombre que lo tengo! ¡Qué gracioso! Espera un rato ¡Hostias! Espérate Espérate tú que Que yo tengo problemas aquí con la chimera Es que, pero vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones? Mira Aquí me choco ¡Pero mira, tío! ¡Ostrala! Bueno, bueno Lo he visto por una rendija Lo que te acaba de pasar Es que, tío Es que flipante Lamentable Porque hay Porque hay cosas así Así Me coleé Que te tiro con el palo de cobrar, ¿eh? ¡Pero tío! ¿Pero cuánto de esquinazo falso hay? Muchísimo ¿Te has colado dentro? ¿Qué acaba de pasar? Espera, se respeta el cuerpo Ahí te has pasado ya matando Por tocar los huevos Solo quería jugar Solo quería jugar un poco, tío Juguetear Vamos a juguetear ¿Cómo has venido con un Miura, eh? A por él Mira, voy a quitar la moto esa Bien Buenísima, braster Vamos, fracasito Lo tengo ¿Cómo lo tienes, braster? Eso es imposible Lo tengo jodido Sí, da 3.000 por hora No cojan los misiles Que son super peligrosos ¿Cómo me quiere matar la rata? Jamás Tú eres mi compañero de vida, tío Mi compañero de par Uy, muchos misiles veo Escucho por ahí, eh Vamos a batear Solo me quería asomar arriba, braster Quería ser una buena persona ¿Dónde está brastercito? ¿Dónde está brastercito? Uy, ¿dónde está? No le veo Uy Aquí está Bien Recuerda Con velocidad ¿Qué? ¿Me has querido matar? La vida, braster Yo no soy de esa clase de persona ¡Que me caigo! ¡Ja, ja, ja! Que me caigo, güey ¿Dónde está brastercito? El palo de cobrar El palo de cobrar Pa' bajo, brastercito ¡Joder! ¿Pero por qué, tío? Si te estoy dando en tu moto Oye, ¿han de que ir ahora? Hay que ir donde te lleve el viento Donde te lleve el viento No intentes matarme Ra, 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 ratón Que te tiro misilis ¡Fuck it! ¡Adiós, nace! No, no No ha funcionado Vale Y aquí es Supongo que sea Subir por aquí Y estamparse contra algo Contra algo ¡Efectivamente! Justo lo que esperaba Abraste ¿Qué te han matado? Más quisiera ¡Hostia! ¡Loco! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Eres una rata de cloaca Eso ha ocurrido ¿Qué dices? Mata a la voladora ¡Lo tengo! ¡Está jodidísimo! ¿El qué tiene? El punto ¿Qué vas a tener el punto? ¿Verdad? ¡Estás jodido! ¡Qué mentiroso! Si no tiene el punto La rata ¿Qué tengo el punto? Me has ayudado Me has ayudado No puedes tener el punto Porque no está ahí Mentiroso Me has ayudado Toma un árbol Diga ¡Rata! ¿Ves como yo estaba aquí? Yo no lo tengo Ya Pero es que tú Cuando me has tirado Una albóndiguilla Cuando me has tirado El... El... Vamos a matar Con las albóndigas Que no Fargan Que no ¿Qué haces? Venga Pero ven ya Pero bueno Si te estás quieto Que no paras de ponerte De tirar albóndigas ¡Albóndigas! Cuidado con esa Que te explota Que se... ¡Uy, uy, uy, uy! Almóndiga ¿Ves? El punto estaba aquí Y tú Me has tirado con esto Así Y me has subido Para arriba, para arriba, para arriba Y lo he pillado Ah, vale, vale A ver ahora si subes Para arriba también Ahora me he quedado sentado De hecho Y todo Siéntate ahí Draster Que eso es buenísimo Para la espalda No le he echado nada y se cae solo Es que me pone nervioso No le hago nada y se cae solo Tú la rata Me pones súper nervioso Braster Eres una rata de cloaca Hostia Ya te lo pueden pasar rápido Braster ¡Lo tengo! Vaya rata Vaya ratolín No, 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 no Lo tengo No, no, no No, no, no No, no, no No me pisote Braster ¡Eh, eh! Para, para, para ¿Cómo he ido a matarme la rata? Hombre Como tú me has matado a mí ¡Eh, eh, eh! Que rata No puedo dispararle desde aquí Porque es una rata Ve, yo a ti te tiro al principio Lo tienes, Fargan ¡Lo tengo! Me he jodidísimo Ve, y dejas tu mierda de moto ahí Braster, braster, ven Tengo una idea Hay una piscina del Mac y abajo Uh, me apunto Mira, ahí ¡Pero bueno! Donde va tu moto Donde va tu moto hay una piscina, ¿la ves? A ver Si saltamos desde aquí creo que llegamos ¡Me ha reiniciado! ¡Me ha reiniciado, Fargan! Mi moto cayó La piscina Justo cuando le he metido el puñetazo Me cago en la vida Venga, vamos Llevo, llevo casco Hostias, en el borde En el borde En el bodillo Hay que ir con carrerilla y saltar, mira Atento, eh Espera, espera Vamos a tirarnos los dos juntos Nos tiramos de cabeza Voy con la inercia de la carrerilla Que va, tío No llegamos ¡Sí, sí, llego! ¡Oh, al agua! ¡Oh, y ostras! Yo albordillo Es que tienes que caer en la esquina de la derecha de arriba No, no, yo ca... No, no, pero mueres Que lo profundo está ahí Fargan, Fargan Ayúdame Yo he caído, eh Yo he caído en lo profundo Bueno, en lo profundo Bueno, en lo profundo en realidad no ¡Eh! Fargan Que yo soy muy rencoroso Braster, el rencor no Rencoroso Que aunque me haga el despiste con la piscina y tal Me acuerdo de que me has tirado ahí, tío ¿Sabes quién es más rencoroso que ninguno? Me voy Me voy Eres muy rencoroso Ratoncito Mira tu moto, anda A ver si huevos Pues eso es lo que intento, la verdad Pero no hay manera A ver No, mi moto no ¿Qué haces inútil? Cuidado Esa... Esa moto es mía ¡Ole, ole, ole, ole! Te voy a balasear ¿Qué te doy, qué te doy, qué te doy? Te voy a balasear Vamos Hay que pasar la finura esta de los cojones Es que aquí no apunta esto, tío Es una mierda ¡Fargan! Quieto Quieto ¡Fargan, no! Vamos 5-3 Vamos 5-3, eh No, no, pero es un cojones Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, fíjeme Casi, casi te reviento, chaval Casi, pero no Ven, baja Esa es la diferencia ¡Baja! Baja Vale, pero déjame ponerme en una esquina, eh Sí, sí Me pido esta Buena Ahora muere Uy, uy, tu moto esta, Fargan ¿Tienes huevos a pillar tu moto esta? No Vamos, cojo esta Vaya mierda de tío Vaya mierda de tío 5-3, eh Ya te lo digo Ah, vale, vale Mira, mira lo que hago con estos misiles Compañerismo Da igual, da igual ¿Has visto? Si vas a morir igual, Fargan Pues entonces avísame que te hubiera matado otra vez Avísame, dice ¿Sabes? Como si te hubiera que avisar cada vez que te voy a matar Hombre, pues sería un detalle Ratoncito ¡Hostias! ¡Hostias! Pero bueno, pero, pero Fargan, tú también te has caído Mamadísimo Eso... Es que no lo entiendo, tío ¿Por qué hacen las cosas así? No lo entiendo Estos giros demoníacos ¿Estás bien quieto? ¡Sí, tres! ¡Pero bueno! Pero yo te tiro ¡Y me has resonado con su moto de gordo! Jódete Si te digo lo que tengo gordo, Fargan Te asombras Los pechos Los pechos Otra vez para abajo Pechosos Mira, Fargan ¿Ves lo que he hecho con los misiles? Los tiro Porque soy buen compañero No los has tirado ¿Los he tirado? Mentira, pita Mira Ah, pues no Vaya No los has tirado, eh, Braster Vale, 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 vale ¡Bum, bum, rum, 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 rum! ¡Qué pesadilla las finuras estas, Braster! Lo tengo, Fargan Jordi, ¿por qué los odias? Lo tengo, Fargan ¡No! ¡He hecho un picado, Braster! Estás mamadísimo He hecho un picado, Braster He hecho un picado para abajo Oh, man Oh, man ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Fargan! ¡Qué pinpollo! Se cree que no los vemos ¡Vente, vente para acá, Fargan! Voy, voy, voy ¡Vente para acá! Es que he hecho un picado, un picado, Braster ¡Ven, Fargan, vente para acá! Voy, voy Fargan, vente para acá Voy para allá, vente para acá, tío He visto los turbos, se ven desde aquí Sí, ¿verdad? Sí Se cree que no los vemos la rata, eh ¡Nada! ¡Menuda rata! ¡Menuda rata! ¡Menuda rata! ¡Vamos, Fargan, tío! Se cree que no los vemos ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Se cree que no los vemos! ¡Cuidado! He hecho un picado, eh ¡Usa! Mamacita Mamacita Pero Fargan, hombre Vale, aquí estaban, ¿verdad? Sí, sí, sí Lleva cuidado, lleva cuidado Lleva cuidado No, no, no Si yo te estaba esperando para hacerlo ¿Lo hacemos más atrás, entonces, no? Claro, digo yo ¡Hospias! ¿Crees? Fargan, ¿crees que podría hacerlo marcha adelante? Si vas frenando, sí Pero es jugártela, eh ¿Nos apostamos algo? Venga ¿Qué nos apostamos? Me... 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 me matas A ver, ¿quién es? ¡Cien! ¡Uh! ¡Uh! De momento De momento lo estoy haciendo ¡Oh, Dios! Creo... creo que lo tengo Uy... No me lo creo No me... no me creo que haya cogido el punto Volando He cogido el punto volando, tío Pero bueno, esto... ¡Ostras! Esto es ilegalísimo Fargan, pero hombre Vamos a jugar Hombre de Dios Ahora hay que jugar un poquitín Corre, corre, coge la moto Verás que divertido Vamos a pillarla No, mejor tú Divertidísimo Voy a tumbar aquí un rato Porque me siento cansado Espera, ¿estás bien? Te piso el cuello Si, si Me tiene 10 menores Vaya pedazo de hostias Te ha caído Te ha caído la del pulpito, eh En un momento, eh Pero exagerado Estoy blando, eh Estoy... estoy blando, dito Estoy blandito ya ¡Aaah! ¡Cirao! Y me mata sin querer, tío Y me mata sin querer La rata Es que tiene una suerte El perro... ¡Oh, Dios! ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paquito! La que te has dado He hecho con la perra Fargan, lleva cuidado, eh ¡No! Te mato, eh Es que no... ¿Cómo voy a matar a mí? ¡Blaster, quieto! ¡Quieto! ¡Quietísimo! ¡Quietísimo! ¡Quieto o te mato! ¡Vete! ¡Vete! ¡Quietísimo! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí en tres! ¡Ah, rato! ¡Qué ratita eres! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A reiniciar! ¡No! ¿Reiniciar de qué es? ¿Está bien? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y no lo mato! ¡Pero bueno! ¡Pero qué suerte tiene! ¡Blasters, se llama a saber jugar, tío! ¡Es rata! ¡Bara esta! ¡Qué rata es, tío! ¡Es que... ¡Es que me he caído! ¡Estámpate por rata! ¡Es lo que te merece! ¡Que no, Fargan! ¡Que no lo esperes! ¡No esperes los misiles! ¡No esperes los misiles! ¡No esperes los misiles! ¡Porque te doy! ¡He ido por ti como un miura, chaval! ¡Porque eres una rata! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tienes misiles! ¡Vale! ¡Quieto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oy! ¿Has flipado? ¡He flipado! ¡No! ¡Ocho o seis! ¡Vale! ¡Y me matas con el misil! ¡No sé de qué me hablas! ¡Nada! ¡Corre, alma de Dios! ¡Corre, corre! Brace, la venganza lleva el lado oscuro. Toma el lado oscuro. El lado oscuro. La venganza lleva el lado oscuro, Brace. Si te estás quieto, yo me estoy quieto. Vale, pues yo me estoy quieto ya. Venga. Pero te debo una muerte. No, no, no. Si te estás quieto... ¡Hostias, hostias! Venga, vale. Me estoy quieto. Por el agujero. Porque al final... Y me matas mis motos. Y me matas mis motos en el aire. Y se me va a meter un manillar en un rojo, Braster. Parganche que me puede ser. Mira. Tira los misil. Los tiro para adelante para que me... Para que confiesen. El burrito no se espante. ¡Hostión! ¡De la Virgen! Por el agujero encima de todo. No, no. Es que esto está terrible, terrible, ¿eh? Terrible. Terrible de la muerte. Hay que pasar por aquí una inspección. Porque esto es tan mal colocado. Hay que inspeccionar. Es que yo voy de una a otra. ¡Mira mi moto! ¡Ay, qué leche! ¡Ay, qué leche! ¡No, mi moto! Pargan, ¿me puedes bajar una moto, porfa? Bájame una moto como buen amigo que eres, tío. Por supuesto. Ahora mismo. ¿Cuál quieres? La que tú quieras. ¿Te vale con esta? Sí. Vale, pues mira. Te la voy a bajar. Pero encima... Hoy tienes un 2x1. Para que veas. Toma. Genial. O sea, que así de buen amigo eres, ¿no? Hombre, pues... Así de buen amigo eres, ¿no? ¡Oh! ¡Hostias, Vargan! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Hombre, ¿qué ha pasado? ¿Eh? Sí, no. ¿Qué ha venido a matarme con los misiritos? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Comiendo! ¡En la vida! ¡Eh! Lo tengo. Jamás te mataría yo. No, ni yo. ¿Tienes una cosa, Braster? ¡Nah! Ya me estás pelando. ¡Lo tienes, Vargan! ¡Ya está, ya está! No te voy a agitear más. Ya está. No te preocupes. Vale, vale. ¡Y Vargan! ¿Te imaginas que te doy? ¡Hostios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué perrogao! ¿Estás bien, Vargan? Bueno, he tenido días mejores. Pero, pero... ¿Te has hecho daño? ¡Quita, que no me he hecho daño! ¿Te has hecho daño? ¡Quita, que te vas a caer! ¿Pero por qué? No le doy nunca por detrás, tío. A tu personaje no le gusta caer por detrás. ¡Los misiles! ¡Han subido por el río! ¡Los misiles in extremis! Cuidado, Vargan, que no. Que no, que no lo puedes hacer así, ¿eh? ¿Que no? Yo creo que no. ¡Vargan! ¡Gilipollas! Este tío es que es muy tonto. ¡Dios mío! ¿Se puede o no? ¡Se puede, se puede! ¡Ya está! ¡Vargan! ¡Querer es poder! ¡Estás quieto, tío! ¡Estás quieto tú! ¡Si quieres, puedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Querer es poder! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira que ahí hay otra, eh! ¡Mira! ¡Menos mal que estoy para ayudarte, eh! ¡Qué pesado! ¡Menos mal que estoy para ayudarte! ¡Mira, mira, Braster! ¡Se va a ocurrir un truco! ¡El trucazo! ¡Mira! ¡Si empuja, vas empujando esta moto! ¡Hostia! ¡La que me he dado! ¡La virgen! ¡Que yo creo que no se puede hacer así, eh! ¡A ver! ¡Uy, ostia! ¡La moto! ¡Has lanzado la moto, tío! ¡A ver! ¡El turbito está aquí! ¡Sí, avanza, avanza! ¡Ahí! ¡Pero si ya lo ha pasado el turbo! ¡Pero si ya lo ha pasado el turbo! ¡Que yo me sea el turbo! ¡Si es que se hace más fácil marcha atrás, tío! ¡Sí, tío! ¡Vamos a hacerlo marcha atrás y pasamos del tema! ¡Olé! ¡Oh, oh, oh! ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡Ah! ¡Qué asco lo de! ¡Qué asco lo de los tubos se lo ha pasado! ¡Hostia, tío! ¡De verdad! ¡Escucha! ¡Vamos a hacerlo marcha atrás y ya está, tío! ¡Venga, marcha atrás y ya está! ¡Sí, porque es muy pesado! ¡Venga, tú primero! ¡Muy pesado! ¡Uy, pero bueno! ¡Pero qué clase de pito es ese, Fargan! ¡Ve a tirarlos estos para que veas, eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Se te lia, se te lia, se te lia, se te lio, pendejo! ¡Tío, Blaster! ¿Me dejas una moto? Eh, espera, voy a intentar pasármelo... ¡Hostia, qué jodido estoy! ¡Qué jodido estoy! ¡Qué jodido estoy! No, no, es que da asco, estás en la mierda, tío Tío, esto da asco ¡Ay, qué asco! ¿Lo hacemos andando? Eh, no se puede Hay que conseguir llevar una moto Con que uno lo consiga, Blaster... Con que uno lo consiga, Blaster... Somos capaces, tío Sí, tío Venga, yo lo consigo por ti Venga, consíguelo Como tú antes, eh Vale Para que te fieste en mí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Si vas... Si pasas con las ruedas por el medio Lo haces Vale, Fargan Yo lo he hecho Lo tengo Vale, pero aquí hay que dar la vuelta, eh Espera, espera No pete lo uno, no pete lo uno Pete Vale Voy a tope, eh ¡Hostia! ¡Uy, uy! ¡Hiperespacio! 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 ¡Qué pedazo de hostia te das al final! Me he estampado como un mosquito en una mosquita de guerra ¡Vamos, Vaga! En una mosquita de guerra ¡Vamos, Vaga! Fargan ¿Por dónde voy? Fargan Por aquí Pues no ¡Plata! Blaster, ¿por dónde voy? Eh, Fargan ¡Mira para adelante! ¡Hostia! Fargan ¡Que van! ¡No se llega ni de coña! ¡No se llega ni de coña, chaval! Fargan Creo que es Acelerando todo el rato, eh ¡No! 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 ¡Se le ha caído la conexión! ¡Ha tirado del cable! ¡No se le ha caído la conexión! ¡Ay! ¡La madre que lo parió! ¡Ay, la madre! ¡Ay! ¡Ay!